¡Suscríbete al canal! Su eje de simetría, es decir, ¿dónde tiene el mínimo o el máximo? Vamos a usar los arreglos necesarios para que la función sea biyectiva y haya una inversa. Bueno, vamos paso a paso, mira. Hay una función f que está definida de reales en reales. O sea, su dominio son los reales y su codominio son todos los reales. Es una función cuadrática hasta que su imagen va de menos infinito a menos 36. Y resulta que tiene un máximo en x igual a 1. A ver si nos ubicamos. Es una gráfica provisoria, después la arreglamos. Solamente para tener una idea y ubicarnos en el tema. Acá está x, acá está y. Yo en 1 tengo un máximo. Ese máximo, fíjate que la imagen va de menos infinito hasta menos 36 como valor máximo. O sea que ese máximo, a ver, hago un dibujo muy, muy aproximado, está en menos 36. Ese máximo, ¿eh? Porque la imagen va desde menos infinito, ¿ves? Hasta llegar a menos 36. Y resulta que corta el eje de las i en menos 38. Acá, menos 38, corta el eje de las i. Después, como termina el ejercicio, te dejo la gráfica hecha por computadora. De la función y de su inversa, ¿eh? Eso es algo que tenés que, digamos, acostumbrarte a... Bueno, cuando querés hacer un ejercicio, fíjate que en la red hay un montón de graficadores online. Metete, que vas a encontrar... A ver, un graficador online que te sea amigable, que lo puedas usar, que vos puedas meter la función y ver cómo es la gráfica, etc. Bueno, a ver, gente linda. O sea, vamos a... Ya tenemos todo. Digo, a ver, fíjate qué dato fundamental tenés de esta función cuadrática. El vértice. El vértice, viste que tiene estas coordenadas. Un eje de simetría y su ordenada. Esas son las coordenadas del vértice. El eje de simetría y su ordenada. Claro, xb, el eje de simetría está en 1 y yb, la ordenada del eje de simetría, está en menos 36. Que es lo que te mostraba recién en esta humilde gráfica, ¿no? En el eje de simetría es donde está el máximo o el mínimo de una función cuadrática. Y justamente la imagen es lo que nos da a nosotros el valor de la ordenada, de ese máximo o mínimo. En este caso es un máximo. Y es en menos 36. Claro, porque fíjate que la función cuadrática, ¿qué valores toma de función? ¿Qué valores toma de ahí? Todos que vayan desde menos infinito hasta menos 36. Por eso menos 36 es el máximo de la función. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a definir nuestra función en forma canónica. ¿Por qué en forma canónica? Porque me da el vértice. En forma canónica, una función cuadrática es a por x restado el eje de simetría al cuadrado, más la ordenada del eje de simetría. Acá está xb e ib, por eso voy por la canónica. Entonces, f de x va a ser un coeficiente cuadrático que la verdad no conozco, pero sí ya sé que es negativo, ya sé que es negativo. Porque si no, la cuadrática no tendría máximo. Acordate que el coeficiente cuadrático te dice si la cuadrática va a tener máximo, si es negativo, o mínimo, si es positivo. Este es el que define si la parábola tiene máximo o mínimo. Bueno, multiplicado, x menos el eje de simetría, x menos 1, porque ahí está el máximo, en el eje de simetría, bueno, en el eje de simetría está el mínimo o el máximo, en este caso me piden un máximo. Esto va al cuadrado más la ordenada del eje de simetría. Y claro, para uno, ¿dónde está el máximo? ¿Qué máximo puedo tener? Menos 36, porque la imagen llega hasta menos 36 incluido. O sea que acaba menos 36. Bueno, dicho esto, ya tengo ahí más o menos la gráfica, después en todo caso la empolijamos un poco. Vamos a hallar el valor de A. ¿Cómo halló el valor de A? Necesito un dato más y está el dato más. Mirá, corta el eje de las y en y igual a menos 38. Bueno, ¿cuándo una función corta el eje de las y? Cuando x es 0. Eso se llama ordenada de origen, entonces. Cuando x es 0, fíjate, acá pone 0 en lugar de la x. Y la función, ¿cuánto vale? Menos 38. Bueno, a ver, hagamos cuentas. Acá me quedó menos 38, este menos 36 que paso sumando. Y acá me queda A por 0 menos 1 al cuadrado. 0 menos 1 es menos 1 y al cuadrado es 1, así que nos queda A por 1 que es A. Bueno, menos 38 más 36 es menos 2. Menos 2 es el valor de A. Entonces, ¿cómo nos quedó la función cuadránica? O sea, nos quedó f de x igual a menos 2 por x menos 1 al cuadrado menos 36. Gente linda, esta función cuadrática cumple con todo lo que nos habían pedido. Mirá, subarte si está en x igual a 1. Subarte si está en x igual a 1. Ve, fíjate, si x vale 1, 1 menos 1 es 0, al cuadrado 0 por menos 2 es 0. Y f, ¿cuánto te da? Menos 36. O sea que en 1 está el vértice y el valor, en este caso máximo, que va a tener la función es menos 36. ¿Por qué sé que es máximo? Porque el coeficiente cuadrático es negativo. Bueno, ya hallamos la función. Vamos a ver por qué esta función no es biyectiva de reales en reales. Bueno, a ver, gente linda. En primer lugar, tiene algunas complicaciones para ser biyectiva. A ver, hago una gráfica un poquito más aquí arriba para que se vea por qué no es biyectiva. No, para acá Ricardo, dibujaste cualquier cosa. Ahí está Ricardo, Dios. Bueno, ahora sí. Bueno, ¿por qué no es biyectiva? Voy a borrar este gráfico que hice acá y quiero que entiendamos bien por qué no es biyectiva. En primer lugar, esta función, ¿viste? Para que sea biyectiva tiene que cumplir con dos condiciones. Ser inyectiva, ser suryectiva. Para que una función sea inyectiva, una imagen tiene que tener solamente una preimagen. Y la verdad que esta función, para todas las imágenes, menos para el eje de simetría, ves, yo tomo acá una imagen, tomo otra imagen acá, si querés, en menos 78, dijimos, ves que tiene dos preimagen, menos 78 le corresponde cero y le corresponde andar a salir otro valor, ¿no? Y así con cualquier vez, si vos quitas una horizontal, te das cuenta que la cortás dos veces. ¿Qué significa eso? Que para un valor de f hay dos valores de x, este y este. Y eso hace que la función no sea inyectiva. ¿Y por qué no es inyectiva? Porque su dominio son todos los reales. Si nosotros restringimos el dominio, es decir, a ver, ¿por qué motivo una imagen tiene dos valores de x, dos preimagen? ¿Y eso cuándo ocurre? Bueno, hasta acá ocurre, ¿no? Hasta ahí. Ahí tiene una sola imagen. O sea, menos 36 tiene una sola preimagen, perdón, que es uno. Bueno, ¿qué pasa si yo le quito todo este trozo a la gráfica? Se lo vamos a quitar, ¿eh? Se lo voy a quitar. ¿Qué tengo que hacer para que desaparezca este trazo de gráfica que hace que cada imagen tenga dos valores de x? Si le quito este trazo, me queda este trazo solo, que cada imagen tiene una única preimagen. Cada valor de f tiene un único valor de x. Bueno, para eso hay que quitarle del dominio todos estos valores. ¿Sí? Que vaya de uno en adelante, por ejemplo. Bueno, entonces, vamos a poner el dominio, vamos a poner acá, mirá, dice, hallar a y b tal que f de a y b sea billetiva. Entonces, el conjunto dominio va a ser desde uno incluido hasta el más infinito. Y de esa manera hemos borrado este trazo y nos quedó nada más que este trazo. Ahora, esta función todavía no es billetiva, ya es inyectiva. ¿Sabés cómo te das cuenta que es inyectiva? Tirás una línea horizontal y la línea horizontal la corta la función en un único punto. O sea que cada valor de y tiene un único valor de x. Es inyectiva. Ahora quiero que sea subyectiva. Esto es más sencillo todavía. Porque para que sea subyectiva, la imagen tiene que ser igual al codominio. A ver, ¿quién es el codominio? Todos los reales. Pero, ¿quién es la imagen? Esta es la imagen de menos infinito a menos 36. Entonces, para que el codominio y la imagen sean iguales, el conjunto b de llegada, el codominio, tiene que ser de menos infinito a menos 36. Entonces, ahora sí, ahora sí, la imagen y el codominio ahora son iguales. Antes la imagen era esta y el codominio eran todos los reales. Ahora hemos tomado un subconjunto de los reales que va de menos infinito a menos 36. ¿Qué tomé? La misma imagen que la función. Entonces, ahora sí es billetiva. Bueno, ¿qué tiene de bueno que sea billetiva o de lo que tiene inversa? Bueno, a ver, ¿tiene inversa la función porque es billetiva? ¿Por qué billetiva? Porque es inyectiva, o sea, que cada imagen tiene un único valor de X, cada valor de Y tiene un único valor de X, por eso es inyectiva. Es inyectiva porque el codominio y la imagen son el mismo conjunto. Listo. Al ser inyectiva y al ser subyectiva, automáticamente es billetiva. Al ser billetiva, admite inversa. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, fíjate vos que tomemos un punto de la función para mostrarte lo que es una inversa, ¿no? Tomemos un punto. Un punto que yo conozco. Cuando X vale 1 dijimos que 1 menos 1 es 0, al cuadrado 0 por menos 2 es 0, menos 36, menos 36. Bueno, cuando X vale 1 la función vale menos 36. ¿Qué significa la inversa? Que cuando X valga menos 36 la función inversa me va a volver el valor de 1, exactamente al revés. Por eso, este es el dominio de la función, bueno, va a ser el codominio de la inversa. Este es el codominio de la función, va a ser el dominio de la inversa. Queda todo exactamente al revés. Hagamos la inversa sin mayores trámites. ¿Cómo hago la inversa? Mira, acá en lugar de f de X pone X. Y es igual a menos 2 por... Acá en lugar de X pone la inversa. f menos 1 de X. Y esto hay que restarle 1, todo esto va al cuadrado y menos 36. Bueno, 36 que está restando pasará sumando. X más 36 igual a menos 2 por f a la menos 1, o sea, función inversa, ¿no? De X menos 1 todo al cuadrado. El menos 2 lo puedo pasar dividiendo. Me va a quedar X más 36 dividido menos 2 igual a f inversa de X restado 1. El 1 que está restando va a pasar sumando. Bueno, acá podemos... Este... Esto va al cuadrado, ¿no? Todavía, bueno, al cuadrado lo pasamos... Bueno, ya está. Lo paso ahora. Al cuadrado como raíz cuadrada. Ahí lo pasé. Porque quería hacer un cambio acá con el menos, pero bueno. Lo dejamos. Y por último pasa el 1 sumando. Ahí está. Bueno, y ahora, esta es la función inversa. Ahí tenemos allá la de inversa. Fijate que si vos querés saber cuál es el dominio de la función inversa, lo único que tenés que preocuparte es que esta raíz cuadrada sea mayor o igual que 0. Bueno, es igual que 0 si X es menos 36. Menos 36 más 36 es 0, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El numerador tiene que ser un número saliendo del 0. Da 0 para menos 36, ¿no? El número 2 tiene que ser un número negativo para que dividido menos 2 dé positivo. En el caso de que no dé 0, que dé este cociente de un número positivo, ¿no? Porque si no, no existe la raíz cuadrada. Entonces, de ahí sale de que X tenga que ser menor o igual que menos 36. Pero vamos a descuilarlo igual. No cuesta nada. Mirá, X más 36 dividido menos 2, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que 0, ¿no? Todo lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, pasamos el menos 2 multiplicando, que multiplicado al 0 te va a dar 0. Pero, como es un número negativo, me obliga a mí a invertir el sentido de la desigualdad. Me queda menor o igual que 0. Y pasamos el 36 restando y nos quedó, ¿ves? Este dominio. Menor o igual que 36 la X. O sea, que este es el dominio. ¿Ves? De menos infinito a menos 36 incluido. Ese es el dominio. Bueno. Aclarado eso, ya tenemos el dominio de la función. Vamos al codominio. Vamos al codominio. Fíjate que, a ver, gente linda, el menor valor posible que puede tener esta expresión es una raíz cuadrada. La raíz cuadrada da como resultado 0 o un número positivo. Bueno. El menor valor posible de esta raíz cuadrada es 0, que es cuando X vale menos 36, ¿no? Bueno. Cuando X vale menos 36, esto da 0. Más 1, 1. Y ese es el mínimo valor que puede tener la imagen de la función. Después, a medida que X va tomando valores, el resultado va a dar un número positivo, que sumado a 1 va a dar mayor que 1. Entonces, en la imagen de la función, bueno, vamos a ver por acá el dominio. Dijimos que era de menos infinito a menos 36. Ya lo habíamos calculado recién. Y la imagen de la función va a ser de 1 incluido. Eso es cuando X vale menos 36 hasta el más infinito. Claro. ¿Por qué? Bueno, lo que te decía recién, ¿no? A medida que vos le vas dando valores a X dentro del dominio, de menos 36 hacia abajo, para el menos 36 da 0. 0 más 1, 1. Es este punto. Bueno. Después, a medida que X va tomando valores negativos, no menores a menos 36, esto da un número negativo, dividido por menos 2 da un número positivo, si no, no existe la raíz. La raíz cuadrada va a dar un número positivo, más 1 va a dar más grande que 1. Y así, cuando X tienda a menos infinito, la función va extendiendo cada vez más a infinito. Ahí te dejo la gráfica hecha por computadora, porque yo soy malísimo dibujando. Pero animá, te usas graficadores online. Y a ver, si lo que vos calculaste, si lo que vos determinaste, tiene algo que ver con lo que queríamos hallar. Gente linda, espero haber sido claro. Duda, pregunta, consulta, me la sé llegar por el medio que vos querías. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.